Como quisiera gritar cuánto te amo Que eres todo para mí lo que he soñado Que nada tiene sentido si no estás conmigo Y el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Como quisiera gritar que eres todo en mi vida Y el miedo de decirte quiero es mi agonía Estoy tan desesperado y no encuentro el modo De tenerte aquí a mi lado y dar de mí todo Me haces tan feliz, me encanta tu mirada, tu vanidad El brillo de tus ojos, tu movimiento Me hace soñar despierto Quiero tu amor, sentir tu piel, tu corazón Llenarte de caricias con sentimiento Decirte lo que siento Quiero gritar con fuerza que te amo Si no te tengo cerca a mí te extraño Quiero ser parte de tu vida El amor que nunca se olvida Quiero entregarte toda mi ternura Mostrarte mi cariño, mi locura Ayúdame, dame tu mano Para decirte amor Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Puro amor Me haces tan feliz Me encanta tu mirada, tu vanidad El brillo de tus ojos, tu movimiento Me hace soñar despierto Quiero tu amor, sentir tu piel, tu corazón Llenarte de caricias con sentimiento Decirte lo que siento Quiero gritar con fuerza que te amo Si no te tengo cerca a mí te extraño Quiero ser parte de tu vida El amor que nunca se olvida Quiero entregarte toda mi ternura Mostrarte mi cariño, mi locura Ayúdame, dame tu mano Para decirte amor Que te amo Que te amo